¿De verdad es la metformina el mejor medicamento para la diabetes? Vamos a verlo. En la Medscape, que es la aplicación que usamos todos los doctores para mantenernos actualizados, acaban de publicar en agosto de 2023 un artículo en donde dicen ¿Es metformina el mejor medicamento para la diabetes tipo 2? Vamos a verlo. Bueno, han surgido una serie de medicamentos en los últimos 20 años que se llaman, por ejemplo, los BPP4, que es el dipéptido peptidasa 4. Por ejemplo, también están los medicamentos GLP1, que son los péptidos parecidos al glucagón, son agonistas parecidos al glucagón tipo 1. Las incretinas, también se las conoce así de forma, de forma, todo el mundo así las conoce. Un medicamento de estos es, por ejemplo, la Liraglutide. Ahora, hay otra serie de medicamentos que se llaman, por ejemplo, los cotransportadores de sodio con glucosa, los inhibidores del cotransportador de sodio con glucosa, dos, fíjense los nombres que tienen, son casi impronunciables. De esta familia está la enfaglifosina. Lo que tienen que saber es esto. Está la metformina, que es el medicamento que se ha usado en los últimos años, y ese no protege contra problemas cardiovasculares en la diabetes. No. La ventaja de la metformina es que es barata, no causa hipoglucemias de forma extraordinaria, realmente no. Tiene pocos efectos adversos, realmente, y hace que el paciente baja de peso, hace que se haga más sensible a la insulina, porque muchas veces el problema de la diabetes es que el paciente es resistente a la insulina. Hay una resistencia a la insulina, y la metformina sensibiliza a la insulina, quita esa resistencia. Sí. Bueno, sabemos que estos medicamentos nuevos que acabo de mencionar, como la liraglutida o la empaglifosina, entre otros, pero estos medicamentos es un ejemplo de ellos, protegen contra problemas cardiovasculares, y la gente va a decir eso en qué es importante, en lo siguiente. Una de las complicaciones más importantes de la diabetes es problemas cardiovasculares. Al tomar estos medicamentos se previenen los problemas cardiovasculares, tan simple como eso, y además estos medicamentos tienen pocos efectos adversos. Entonces, la pregunta, ¿ya la metformina no es el mejor medicamento para la diabetes? Sí, eso es una realidad. Estos medicamentos son mucho mejores, el problema es que son caros, por eso es que frecuentemente no se los recetan a ustedes. Estos medicamentos son mejores, esa es la realidad. Sin embargo, el mejor tratamiento para la diabetes es cambiar la alimentación. No es metformina, no es liraglutide, no es empaglifosina, no es ni siquiera utilizar insulina inyectada subdérmica. No, el mejor medicamento para la diabetes es cambiar la alimentación. Es tan simple como eso. Si quieren ustedes mejorar su alimentación, aprender cómo hacerle para erradicar la diabetes, eliminar las complicaciones de la diabetes, llamen a Airbol para que se atiendan por videollamada. Damos consulta a todo el planeta, a todo el planeta. Y quiero que sepan que voy a dar una conferencia el 21 de octubre a las 10 de la mañana en el condado de Corona, en California, en Estados Unidos. Voy a hablar de cómo hacerle para que, cómo pueden ganar dinero con el cafelágeno en México y en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos. Y también voy a hablar de remedios y todo lo que tienen que saber sobre la diabetes. Cómo ganar dinero con el cafelágeno en Estados Unidos y todo sobre la diabetes. Van a enterarse de eso el 21 de octubre, 10 de la mañana. La conferencia es gratis en el domicilio que va a estar apuntado en algún lugar. 21 de octubre, 10 de la mañana. Es sábado en el condado de Corona, California. Hasta la próxima y sean felices. ¡Chus!